Con una conferencia de prensa, los integrantes del Consejo de Administración y los Comités de Educación, Familia y Vigilancia fueron presentados y destacaron su reelección en la pasada Asamblea General de Copeagri-RL. Tras ser reelecto en su puesto, Amado Caso se mantiene como presidente del Consejo de Administración por un año más. Una de las sorpresas en el nombramiento de la Junta Erectiva fue que Alba Nidia Rojas es ahora la vicepresidenta. En el caso del secretario quedó Maynor Gamboa. Como vocales están Jovel Araya, Jovel Leiva, Marjorie Carrión y Pedro López. En el caso de suplentes quedaron Vilma Guillén y Omar Valverde. Una reelección a todos los miembros del Consejo de Administración que vencimos, a los miembros del Comité de Educación que vencieron, a los miembros del Comité de Vigilancia que vencieron y a los miembros del Comité de la Familia que vencieron. Entonces, hubo una reelección en todos los comités. Aquí yo quiero que entonces, la cual hay algo positivo que vamos a venir, no a aprender, sino a darle seguimiento a lo que aprobamos el año pasado. Esas son cosas muy positivas de que va a tener las empresas cooperativas, va a tener esa oportunidad para este año 2017 de poder lograr las metas y los objetivos planteados y eso se refleje en un resultado del 2017. También representantes de los diferentes comités hablaron de los proyectos que esperan continuar este año. Nuestra labor a lo largo del año siempre está enfocado a realizar visitas a las diferentes áreas, analizar los informes de auditoría interna, externa, ver las actas, los acuerdos del Consejo de Administración, realizar procesos internos, asociados, consultas que se nos presentan, denuncias. Esa es la función del Comité de Vigilancia y por lo general es muy, podríamos decirlo así, monótono el trabajo que realiza el Comité. Nosotros trabajamos también con los grupos de rescate de valores, valores familiares y valores cooperativos, los que son muy importantes para nosotros. Yo creo que hacemos en eso el mejor trabajo porque es el que todos necesitamos. El valor de la vida es el más importante, que en este momento tenemos muchos atentados ya, ¿verdad? Entonces, primero Dios que nos ayude. Y trabajamos con la red institucional y en su sistema local, que son todas las instituciones públicas. Lanzamos a finales del año anterior un proyecto que es, para mí es uno de los más nobles que tenemos, que es ayudarles a nuestros asociados que en momentos de circunstancias difíciles tienen un familiar enfermo y no cuentan con los recursos económicos para poderles brindar el auxilio en el préstamo de equipo. En este caso, equipo médico, estamos prestando camas, estamos prestandole sillas, así que si alguno en algún momento tiene una necesidad que tenga toda la confianza que estamos para servirse. La dirigencia de Copeagri RL está satisfecha por lo logrado en el 2016.